Estamos con Don Gustavo Fernández Inzúa y el gran Cacho Spalter. Esta foto creo que es más o menos de la época en que trabajábamos juntos. Exacto, sí, sí, probablemente hace unos 20 años. Sí, más o menos. Una cosa así. Buscar el material de Ricardo Spalter es tremendo, porque por suerte hay archivo y podés encontrar muchas fotos de joven de las distintas épocas de Spalter. Y uno se va encontrando con lo que fue la historia de uno mismo, viendo la tele, ¿no? O sea, tanta gente que nos está viendo en este momento que o se crió viendo a esta gente o ya de grande los disfrutó y hoy, sin duda, que son un vacío en lo que es el humor rioplatense, que ha cambiado, que han surgido muchas figuras, pero mucha gente dice, bueno, como esta gente, como Ricardo Spalter, no hay otros. Hay grandes recuerdos. Cuando los estés viendo, yo sé que te vas a retrotraer en el tiempo, lógicamente, a mí me pasó en la oficina. Virginia estaba editando ahí una parte y escucho una música muy particular, que la vas a recomposar. Sí, sí, claro. Bueno, la tenemos todos en la cabeza. La vemos, la primera parte. Dale, adelante. La de Ricardo Spalter es la historia de un hombre que nació en 1924 en Montevideo y terminó consagrándose como uno de los grandes actores y humoristas uruguayos de ambos lados del Río de la Plata. No le fueron ajenos el cine, el teatro y mucho, muchísimo menos, la televisión. Como lo hizo notar durante su carrera, con cada personaje, con cada interpretación, la gran amiga artística de Spalter fue la pantomima. La notable expresividad de su rostro bonachón, a veces llevada hasta la exageración, pero siempre causando la risa inmediata, se basó en eso, en la temprana adquisición de la pantomima como recurso expresivo que muchas veces permitiría ignorar algún olvido de libreto o distracción. De muy joven, Ricardo se metió en el mundo del teatro, pero su aún incipiente carrera artística empezaría a pegar el gran salto cuando a partir de los años 60 realizó sus primeras apariciones en televisión junto a los más grandes humoristas. En Uruguay fue parte de la revolución televisiva que significó Telecataplum, el programa de un humor único, inconfundible, original, que facilitó su cruce a Buenos Aires. Spalter y la denominada Troupe de los Uruguayos dejaron su huella en la historia de la televisión de ambos márgenes del Plata. Recordada hasta el día de hoy. Spalter, junto a Eduardo D'Angelo, Enrique Almada, Julio Frade, Raimundo Soto y Berugo Carámbula, entre otros, se ganaron un lugar único en la memoria del televidente. Spalter también fue parte imprescindible de éxitos como Jaujarana, Upumorpo, Comicolor, Los Rapicómicos, Hiperhumor, De Calegrón y la recordada tira Son de Diez. Pero el cómico no siempre estuvo atado al éxito de los uruguayos. También se hizo un lugar de respeto en la tele, en el cine y en el teatro, compartiendo cartel con figuras como Alberto Olmedo, Nini Marshall, Alfredo Barbieri, Luis Landricina, Javier Portales, Tita Merelo, Jorge Porcel, Luis Andrini y Lolita Torres. En 1974, una crónica del diario argentino La Nación lo describía así. Cara pálida y llena, con cierta expresión hondamente preocupada que atrae las carcajadas por alguna razón misteriosa. Como si esas cejas afligidas, de pronto distendidas por una sonrisa inesperadamente atractiva que transfigura ese rostro cómicamente osco y confuso, alcanzaran alguna fuente de risa a sí mismo confusa. Indicernible. Como su gran partener se lo podría considerar a Enrique Almada, en esa dupla inolvidable que forjó uno de los personajes más populares de la carrera de espalter, Toto Paniagua. ¿Cuántas veces le hemos dicho en este instituto que cuando se viste lo tiene que hacer con elegancia, distinción, coherencia, con una combinación de... ¡Eh, eh, eh! ¿Cuántas cosas me voy a poner? Paniagua, un chatarrero convertido en millonario por un golpe de suerte, quería aprender buenos modales, para lo cual asistía a clases con el profesor Claudio Enrique Almada, que con escaso éxito trataba de mejorar su vocabulario y modales para sentarse a la mesa y comer. Al final de cada sketch, cuando Toto Paniagua se iba enojado, el profesor le comentaba indignado al asistente. En cine, pasó a la pantalla grande con la película Toto Paniagua, el rey de la chatarra. Otro personaje inolvidable de Ricardo Espalter es el que hacían las hermanas Rivarola, segmento de De Calegrón y luego de Hiperhumor. Espalter era Marieta, la hermana sorda. D'Angelo era Nenonga y Almada era Chichí. Frade hacía el papel de Adrianita, la sobrina pianista de las simpáticas veteranas. En la previa de las elecciones nacionales de 1989, Espalter nos sorprendía con otra de sus creaciones geniales, Pinchinatti. Ese candidato de ficción, de promesas fáciles, empezó a convocar a decenas de personas que iban a escuchar sus discursos en el centro de Montevideo. Pinchinatti se presentaba como el hijo del pueblo, enmarcado en el putismo, ideología derivada del put, partido unificado de los trabajadores. Un personaje que realmente llegó a ser muy popular. Tanto que se realizó un acto de proclamación en el Palacio Peñarol, que se vio desbordado por miles de personas. Tan fuerte era el impacto de Pinchinatti en De Calegrón y en la teleplatea, que una semana antes de las elecciones, Pinchinatti tuvo que sacarse el bigote y aclarar que era un personaje de ficción por las dudas. Nadie va a votar a Pinchinatti creyendo que es un candidato real, porque Pinchinatti es solo un personaje creado para divertir y divertirnos juntos. Por eso, y hasta después de la elección, vamos a hacer que Pinchinatti vuelva a ser Spalter. Spalter falleció el 10 de marzo de 2007, a los 82 años, en el sanatorio Mautone de la ciudad de Maldonado. Y como no podía ser de otra manera, terminamos esta evocación del querido y gran Ricardo Spalter con él mismo, en persona, dejándonos este mensaje en ruso. Era impresionante lo de Pinchinatti, fue increíble, creo que los políticos le pidieron que hiciera eso. Sí, hubo como, en un momento... En una buena antonia, no pago ni nada. No, 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 pero en un momento como que fue tan grande el impacto, que se fue un poco de las manos, ¿no? Y yo no sé si tan directamente que los políticos o todos lo hayan llamado, pero sí del entorno, digamos, del programa. Había listas. Había generalistas. De hecho, aún después de haberse sacado el bigote, mucha gente lo votó igual, para anular el voto, o alguno creyendo aún que era de verdad. No, pero aparte, la imagen del Palacio de Peñalol es repleto. Es increíble. Es tremendo. Es ese estrado. Es increíble. Es tremendo. Bueno, el gran Ricardo Spalter. Bueno, lo de Toto Paniagua también es otro personaje genial de Spalter. Me acuerdo que cuando se iba le decía, mañana si quiero vengo, si no lo veo. Exactamente. Le decía, claro, y yo me lo calcó. Se llegó a hacer la película, ahí lo vimos en el informe. ¿Sabes qué me enteró ahora? Claro. Se llamaba Toto Paniagua, el rey de la chatarra. Gracias. 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 Gracias.